no sos colombiano si no has comido salchipapa con tu parche de amigos yo creo que esto lo hemos hecho todos y si no has comido un salchipapa con tus amigos es porque no tienes amigos confirmen confirmen los comentarios hola hola como están yo soy Kitsi Lacraspoide y el día de hoy les voy a decir 20 cosas que son muy muy colombianas 20 cosas que hemos hecho todos absolutamente todos los colombianos que son muy muy típicas y que todos de verdad que hemos hecho si eres colombiano por favor deja en los comentarios si de verdad lo has hecho o cuáles otras son muy muy colombianas y si no eres colombiano pues espero que te diviertas que aprendas un poco más de nuestra cultura y te rías un poco no sos colombiano si no has usado el jabón rey para lavar la ropa para bañarte para hacerte la limpieza para lavar el piso de la casa mejor dicho para todo si no has usado jabón rey no vení no 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 sos colombiano no sos colombiano no sos colombiano si no has hecho vaca en una rumba para las personas que son de otros países vaca es básicamente hacer una recolecta para comprar trago en las fiestas en las rumbas no sos colombiano si no has cantado adonai porque te casas de adonai no sabemos por qué se casó adonai para los extranjeros esta es una canción muy 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 típica que escuchamos todos los diciembre en colombia y siempre hay memes por esta canción y siguiendo con esto de las canciones no sos colombiano si no te sabes o si nunca has cantado la canción del bienestar familiar yo creo que esa es la canción más famosa de colombia es súper buena la verdad es que yo creo que todos la hemos cantado pero era una propaganda donde estaba mostrando niños que no tenían padres o que los padres más bien los habían abandonado y estaban como buscando un hogar buscando que los adoptaran entonces pasaban las fotos decían como el nombre algunos datos personales y ponían esa canción de fondo así que todos la escuchamos y yo sé que todos la cantamos yo aún la canto bueno y ya para terminar con esto de las canciones no sos colombiano si no te cantaste o si no te has cantado o si no te vas a cantar la canción del granito de café la canción navideña esta de la navidad es todo aquello que nos hace recordar yo canto horrible ya lo sé en los que no son colombianos esta canción también es una propaganda súper famosa y es del café águila roja y bueno todo el mundo la ha cantado porque la canción es muy linda no sos colombiano si no has usado la palabra patatus o yeyo para referirte a los que no son colombianos estas palabras hacen referencia cuando te da patatus o cuando te da un yeyo cuando te enmayas cuando te te enfermas cuando si me entendes no sos colombiano si no te has tomado una agua panelita caliente con quesito así que estés tirando un delicioso mejor dicho para los que no son colombianos definitivamente tienen que visitar colombia y tomar agua de panela con quesito delicioso yo creo que todos los colombianos lo hemos tomado no sos colombiano si no has colocado a secar ropa detrás de la nevera en la parrilla yo creo que todos lo hemos hecho que se nos ha olvidado poner a secar o lavar a tiempo cierta prenda por ejemplo a mí me pasaba mucho en la época del colegio se me olvidaba lavar las camisas y cuando ya estaba muy tarde ya la camisa del uniforme entonces tenía que salir corriendo lavarla y ponerla detrás de la nevera para que se secara para ir al otro día con mi uniforme decime en los comentarios si no lo hiciste no sos colombiano si no has pedido rebaja esto es típico de los colombianos todos pedimos rebaja para los que no son colombianos pedir rebajas bueno es que su nombre lo dice no un pedir un descuento porque tienes que negociar regatear nosotros le llamamos regatear entonces ustedes también lo hacen en sus países o no díganmelo aquí en los comentarios no sos colombiano si no pediste la ñapa o por dios la ñapa de la mazamorra del champús del mazato del guarapo bueno son cosas como muy bayunas pero en general pedir la ñapa del juguito definitivamente pedir la ñapa es básicamente compras un vaso te lo tomas y pides la ñapa pides otro poquito ese poquito es gratis te lo dan 100% gratis esa es la ñapa el excedente el premio el regalito el detallito el no sos colombiano definitivamente no sos colombiano si no te has comido una bandeja paisa la bandeja paisa es un plato típico de medellín bueno del departamento de antioquia más bien y yo creo que la bandeja paisa la venden en todo colombia y que todos en algún momento hemos probado la bandejita paisa no sos colombiano si no has dicho ya voy llegando cuando ni siquiera te has parado en la cama o cuando ni siquiera te han bañado o estás en el baño eso todos lo hemos hecho porque los colombianos nunca nos bajamos nunca quedamos mal para los que no son de colombia es muy típico en colombia decir como que no si es y espérame que ya voy llegando como para que la persona que le está esperando uno se calme pero en realidad uno no se ha arreglado uno no ha salido de su casa pero pues es muy duro decirle a una persona con que estoy a una hora espérame una hora es muy muy duro más fácil les decimos con que no no espérame que ya voy llegando estoy aquí a cinco minutos y esos cinco minutos se convierten en 60 y así así somos y creo que en algún momento de nuestra vida todos lo hemos dicho no estoy diciendo con esto que los colombianos somos impuntuales no pero es verdad que en digamos para las cosas que no son importantes como que si me voy a ver con una amiga o cosas así pues no hay que estar tan puntuales y tal somos más relajados en ese aspecto así que lo hemos dicho no sos colombiano si cuando vas a la tienda no has dicho me regalas o me regalas o me regala cuando usted va a ir a comprar con su plata cuando vos vas a pagar tu plata cuando o lo que necesitas decir es que te vendan no que te regalen pero yo creo que todos hemos dicho en algún momento hemos cometido ese error de decir me regalas bueno yo por lo menos lo comento todo el tiempo no sé ustedes díganme aquí en los comentarios si lo han hecho o no sos colombiano si no has comido o si no comiste mango biche con sal y limón a la salida del colegio la gloria eso es la gloria qué rico bueno yo creo que todos los colombianos hemos comido eso a la salida del colegio y bueno también en el centro o en diferentes partes no sos colombiano si no has usado para todo para los golpes para los dolores para la gripita para el resfriado para absolutamente todo o si tu mamá no te ha dicho ay mi hijo aplique ese vaporruque con eso le sana la herida con eso le deja de picar esa pues la picadura de zancudo yo creo que sí que todos lo hemos usado no sos colombiano si no has ido al típico pero lo típico paseo de olla en el río o sea aunque sea una vez en tu vida tienes que haber ido al típico paseo de olla en el río un dominguito a pasar guayabito bueno sin pasar guayado también pero el que no haya ido a paseo del río pues con la olla y hacer el sancocho allá no no es colombiano de verdad que no no es colombiano esto es una práctica tradicional de los colombianos díganme si en sus países también acostumbran a hacer estos paseos al río y hacer allá el sancochito bien rico no sos colombiano si no te viste aunque sea un capítulo aunque sea un fragmento de la famosísima famosísima pero famosísima novela betty la fea que además la han repetido como 532 veces dios mío santo si no te la viste o sea de verdad si no te viste aunque sea un pedacito no no vos no sos colombiano porque ya no es cuestión de edades esa vaina la repiten como cada año no sé no te has visto y ya para finalizar y definitivamente no sos colombiano si no pensaste y si no seguís pensando que era gol de yepes